...funciones los nuevos diputados locales, a las nueve de la mañana en la sesión, para instalar ya el nuevo Congreso. Así es, y bueno, bueno, ¿qué es lo que podemos esperar de esta legislatura? Aunque yo, más que pensar lo que podemos esperar, diría lo que necesitamos de esta legislatura, ¿no? Y los distintos sectores tienen seguramente ya también su punto de vista sobre este tema. Erick Suárez es el presidente de la Canaco, aquí en Veracruz. Erick, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Javier. Gusto saludarte. Bien, Erick, gracias por tomar el llamado telefónico. Bueno, preguntarte a ti como representante de Cámara, ¿qué esperarían o qué exigirían de la nueva legislatura? Primeramente esperamos que sea la legislatura del cambio, la legislatura de la esperanza, ¿no? Estamos en, desgraciadamente, en un estado dividido, nos han dividido y es el momento de que todos trabajemos juntos por el bien de la sociedad. ¿A qué te refieres con un estado dividido? Un estado dividido de que al final de cuentas todo esto, la sociedad se siente muy agredida con todo lo que pasó con la toma de decisiones que se dieron y con algunos resultados que no fueron favorables para unos o para otras gentes. Entonces, ahorita ya estamos en una nueva etapa, ¿no? Entre un nuevo congreso y ese congreso de esperanza, ¿no? La esperanza de todos los veracruzanos, que es lo que queremos realmente. Apostarle todas las canicas, todas las bolas a apostárselas por ahí en nuestro congreso para que haga exactamente las reformas y haga las acciones que necesitamos como estado. No nada más como ciudad ni como puerto, sino en todo el estado, ¿no? ¿Cuáles serían estas, Eric? Básicamente nosotros estamos, nuestro enfoque siempre ha sido la parte del desarrollo económico, pero independientemente necesitamos por ahí unas acciones más profesionales en el aspecto de protección civil, que esto es de inmediato, ¿no? Y luego en la Procuración de Justicia y Seguridad Pública, que son de los temas más delicados donde la sociedad se ha sentido más lastimada y más descuidada, ¿no? Esos son los puntos primordiales que estamos, que vamos a manejar, ¿no? Mañana estaremos en varias cámaras, casi todas las cámaras estaremos presentes en la toma de protesta de esta nueva mesa directiva. Y vamos a explotar primero a los diputados de los distritos de Veracruz y Boca del Río para que platiquemos con ellos, para que nos escuchen exactamente como sociedad civil, como representante de organismos intermedios. Ya no para escucharlos, ya no para, ya no queremos rollos, ¿no? Queremos plantarles la necesidad que tenemos como ciudadanos, como sociedad, para que se ejecuten, para que se hagan poco a poco. Yo creo que es una legislatura de la esperanza, ¿no? Eso es lo que confiamos. Oye, Erick, pues sería esto justamente, ¿no? Y además tú has tocado temas que tienen que ver con la seguridad y demás. ¿Entran con un pendiente que ya no le dio tiempo a esta legislatura, que es la reforma al Poder Judicial, que es urgente? Definitivamente. Hay una situación que lo sabemos, ¿no? Los pendientes se han quedado muchos ahí sobre la mesa, ¿no? Las iniciativas y las ideas se han dado. Pero tuvimos un congreso a medida del Ejecutivo y a nivel estatal, ¿no? Igual lo es a nivel federal, vaya, donde están primero los, están, donde han antepuesto los principios propios o los, o los intereses propios y de sus partidos a los intereses de la sociedad. Eso ya no lo vamos a permitir. Esa es una exigencia que vamos a, 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 a pedir. Pero, Erick, aquí suceden dos cosas. Cuando tienes un congreso que no es a modo para el gobernante, hemos visto como el ejemplo, particularmente a nivel federal, con obvias razones también en el estado, se paraliza, ¿no? No caminan las cosas. Y de repente cuando hay la mayoría que corresponde al gobernador en turno, se abusa. Y no encontramos el justo medio. Así es, así es. Yo creo que, yo le llamo por eso que sea un congreso de la esperanza, ¿no? Porque si se dan las cosas, la sociedad va a cuestionar de nuevo. Si no se dan, la sociedad va a tomar otras medidas, ¿no? O sea, no nos conocen, no tienen, no tienen idea de lo que somos capaces como, como gente común y corriente, como sociedad civil, ¿no? Y esto es muy importante que lo sepan, que se lleven el mensaje. Pero vamos a empezar a, a, a que nos escuchen. Ya no estamos dispuestos a escuchar más temas ni, ni rollos políticos. Acuérdate por ahí que es algo importante. Bueno, la clase política, desgraciadamente, es la peor calificada, ¿no? Hablando de todos los niveles, ¿no? Desde municipios, municipio, estado y federación, ¿no? Es la más descalificada por toda la sociedad. Es el momento que ellos escuchen a la sociedad, ¿no? Y nosotros somos interlocutores de ella. ¿Me sonó advertencia lo que dijiste? ¿O amenaza o qué fue? No, 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 así. Ya no vamos a caer exactamente en el fuego de los gobiernos, sino sencillamente es el momento que los gobiernos, y empezando por esta legislatura, empiecen a escucharnos a todos los sectores, ¿no? Muy bien. No nada más a las partes interesadas o involucradas, sino exactamente que reciban lo que está pasando, que decidan exactamente lo que sucede, no como normalmente que todo se va a las vías partidistas o vías particulares, ¿no? Ya de los partidos políticos, yo creo que ya estamos bastante cansados y bastante aburridos y bastante defraudados. Es decir que tendremos a ustedes con mucha actividad, muy cercana, pues, con una especie de contraloría a los representantes populares. Te prometo que vamos a hacer el mejor papel nosotros, vamos a exigir por ahí la contraloría ciudadana, vamos a exigir muchas cosas donde la ciudadanía esté participando, tenga mayor participación, y de alguna manera estemos interactuando, estemos participando activamente con todos los factores, con todos los actores de nuestra parte política, ¿no? Yo creo que es la oportunidad en esos momentos para sacarse el seis, para sacarlos de la reprobado y que aprueben, vaya. Bueno, Erick, muy bien, pues, estaremos muy pendientes, sobre todo, de las puntualizaciones que ustedes realicen y pendientes de qué tan capaces son los nuevos legisladores de escuchar. Muchas gracias. Igualmente, Jorge. Saludos por ahí, Javier. Gracias, hasta luego. Bueno, pues, ahí está la Canaco y este punto de vista. Vamos a una pausa.